Marlene, querida, bueno, ayer dejó encendida la radio y cambiamos el tema. La primera siempre decimos, bueno, una campaña de sangre, y eso está convocando a la provincia de Entre Ríos, a donar sangre en toda la provincia. Estamos llegando y mire que ahora a través de radio vamos a llegar cada vez más lugares también ahí en Entre Ríos. Cuénteme de esta situación. Sí, esta campaña que se lanzó ayer, como bien decías, en toda la provincia de Entre Ríos, porque la verdad es que está faltando stock de sangre en varios de los centros que necesitan de este insumo para las prácticas de salud. Y hay una faltante, sobre todo en esta época del año, porque claro, entre que la gente está de vacaciones, los lugares que abren sus puertas para recibir las donaciones, el personal que trabaja allí también está de vacaciones, gran parte de estos grupos de trabajo. Entonces, bueno, hay como una merma lo que son las donaciones y está faltando sangre, sobre todo de dos grupos, del cero positivo y del cero negativo, es lo que se está necesitando. Por eso es que se lanzó ayer esta campaña a nivel general en toda la provincia, para que, bueno, mucha gente pueda acercarse a donar, que, bueno, es lo que se está necesitando. Y, bueno, hay muchas formas de colaborar. Una, por supuesto, bueno, es yendo a donar, pero esta es otra forma también, ¿no? Nos difundiendo y dando a conocer estas campañas, sumamos también, de alguna manera, a la campaña misma y también a la concientización, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. En general, es lo importante que es donar sangre. Y no nos lleva mucho tiempo. Y, bueno, podemos ayudar con una sola muestra, una sola donación, hasta cuatro personas. Cuatro personas. Te lo voy a, lo digo algo que siempre lo digo. Chicho es un donador serial de, para mí ya lo cuento, es un donador serial de sangre. Tienes a va y dona, Chicho. Sí, sí. Y tenés una común, Chicho, por ejemplo, esto... Universal positivo, que es la más tradicional. Viste que hay algunas que son difíciles. Marlene dijo positivo y negativo. Cero positivo y cero negativo es lo que está faltando hoy, pero se reciben, sí, de todos los grupos, ¿no? Bueno, pero bienvenido. Fundamental los negativos, fundamental los negativos. Claro, los negativos es... Fundamental. Pero ahí es negativo, viste, que si se la guarda o que siempre tiene un amigo, te la manguea, viste, un conocido de la manguea, porque no la tiene nadie, es complicado. Pero bueno, siempre, siempre, Marlene, es bueno. Este tipo de campañas son buenas. La que no es buena, un camionero que murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras estaba arriba del camión, mientras estaba en su vehículo. ¿Cómo fue la situación esta, Marlene? Sí, un accidente, bueno, lamentable y sorpresivo. También esto ocurrió en la Autovía Nacional 14, a la altura de Concordia, en el ingreso a una concesionaria de autos. El chofer era un chofer de vehículos, de un camión, de estos que transportan automóviles, que tienen como dos pisos. Claro, sí, sí, sí. Estaban descargando. Lo tremendo del accidente es cómo ocurrió, ¿no? Porque estaba descargando los automóviles en la concesionaria y se paró arriba de la planchuela, planchuela sería del camión que estaba elevada. ¿Vieron? Ahí en la imagen se ve claramente, ¿no? Se ve, se ve, se ve. Estaba levantado, estaba elevado, ¿no? El acoplado de este camión. El chofer subió a la parte más alta y, claro, al estar levantado, tocó uno de los cables de alta tensión que cruzan por la Autovía 14, el cable que estaba más bajo. Al subirse él al acoplado, lo toca y recibe la descarga eléctrica y cae desde una altura de 6, 7 metros más o menos. Y, bueno, lamentablemente fallece ahí en el lugar, ¿no? Frente a la concesionaria. Era un hombre de 49 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, estaba laburando, ¿no? Estaba descargando ahí los automóviles del camión. La verdad que, bueno, terrible y fatal, ¿no? Este accidente y también la forma en que se dio, sobre todo, ¿no? Bueno, una pena, una pena. Esta desgracia, ¿no? Mirá cómo le tocó, mirá cómo le tocó. Marlén, querida, mañana la volvemos a disfrutar. Ya después no le voy a pedir aire, pero estaría bueno poder mostrar, lo vamos a hacer a través de sus redes, no sea problema, no la vamos a molestar a usted. Meternos en Chile, ¿no? Acá luego se ríe, se piensa que voy a correr o no, no, porque me gusta la zona que va a recorrer Chile. Es lindo, veía Vistachí. Yo me maté por el agua, que es fría, pero la voy a... Carlos no le gusta, pero... No, no, para nada. No le gusta, pero... Ya sé que no le gusta, pero bueno, yo a disposición, ¿eh? Podemos hacer alguna salida, encontré unas historias que no tienen desperdicio de... Bueno, no, no, no... Podemos compartirla. Perdón, no queremos hincharle la bola, pero la verdad que es un recorrer con usted, que va a estar ahí en Chile, la verdad sería un placer, Marlén, sería un placer. Hago de Marley. Me gusta, me gusta. Y además, por ahí puede... Mire, hasta pienso en esto, no joderla ahora en vivo, pero usted hace el tipo del cámara selfie ese, ¿viste que hay? Unas imágenes, ¿viste? Algo de eso, las que suba usted a sus redes, Marlén. No, 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 no le... ¿Cómo estamos parados nosotros? No quiero hincharle la bola con eso, pero... ¿Cómo estamos parados nosotros? No, por qué. Frente a ellos ahora. Después, no, después cuando venga así, le vamos a preguntar cuánto valen las cosas, cómo fue el cambio, todo. Pero bueno, no quiero aprovecharle... No, ¿qué? No, no, tal vez no pueda, va a mostrar cómo es el gol. Vamos para Radio Chile, ¿cuánto viene el pronóstico del tiempo? Las próximas semanas, señor Lito. Copiosa lluvia. No, no, Carlos. Fuertes vientos que van a cruzar a 3.500 kilómetros. 3.500 kilómetros de la cordillera. Lleva la cordillera, claro. Se la lleva puesta. Se toma vacaciones la cordillera por el tiempo. Ya se habla de la suspensión de todos los espectáculos públicos. No, no, no. ¿El monstruo venía del mar? El monstruo salió cagando. Imaginate, prohibido ingresar al agua, carteles prohibido ingresar. Por lo menos salir... Todas las algas se fueron para allá. Prohibido salir y visitar a los Higgins. Qué mala onda, Carlito. Mala onda, mala onda. Realista, realista, estás a tiempo. Mala onda, mal, Carlos, con la compañía. Como, dan buen pronóstico, yo estuve viendo ya. Además voy a pasar del calor extremo de Cuyo, porque primero voy a estar en Catamarca, San Juan, a 40 grados, a los 23 de máxima que va a haber en La Serena. Ya sabe todo. Claro, nosotros estamos... Yo no sé qué tengo que hacer ahora cuando salgo de la radio. Ella ya sabe la temperatura que va a hacer en Chile. Está más arriba que nosotros. ¡Yo, huevón! Ya tengo un quilombo. 70 flotas de camiones llenos de algas. Están viajando hacia el mar. Allá para arruinar el mar. No, Marlene. Es más, dicen que los repollitos acá del parque los tiraron allá en el mar de Viña. Arruinaron Viña del Mar. Arruinaron Viña del Mar. Le mando un beso. Qué lindo hablar con usted, Marlene. Le mando un beso. Felicidades. Un beso. Hasta mañana. Saludos. Gracias.